En octubre del 2006 se formó la agrupación musical Carlos y Alejandra y hoy en día este dúo dinámico cuentan con una fuerte fanaticada, mientras llevan su música a diferentes partes del mundo. El domingo 2 de noviembre usted podrá ver a Carlos y Alejandra en nuestro Encuentro Musical Navideño, pero hoy en Encuentro Latino tenemos el placer de tener en nuestros estudios a los integrantes de este grupo Alejandra, Feliz y Carlos Vargas. Bienvenidos muchachos a Encuentro Latino. Muchísimas gracias, gracias por tenernos en su programa. Ustedes son bien conocidos ya, pero hay personas que tal vez todavía no lo conocen. Háblame un poquito, vamos a empezar contigo Alejandra, de lo que es Carlos y Alejandra. Yo creo que Carlos y Alejandra es la nueva sensación de la bachata como nos han bautizado. Carlos y Alejandra nació, o se creó, en Boston, Massachusetts con la casa independiente Romance Records y es un grupo, bueno, que canta bachata y actualmente estamos grabando lo que es nuestro primer álbum Destiny bajo la serie de disquera universal y estamos algo muy orgullosos y muy felices de poder estar trabajando juntos y de poder estar, bueno, haciendo lo que de verdad es que nos gusta. En tu caso, Carlos, tengo entendido que eres una persona que tocas un instrumento y escribes canciones. ¿Cómo te interesa este género de la bachata que es un género muy famoso hoy en día? Pero en tiempos atrás tal vez la juventud no se inclinaba tanto en ser, en el caso de nosotros, los caribeños, de hacer bachata si no, merengue. ¿Cómo te interesa hacer este género? Bueno, yo desde pequeño me fascina la bachata. Yo, aunque crecí en el Bronx, que la mayoría de los amigos míos eran afroamericanos, no sabían nada de bachata. Todos los domingos tenía un programa en el radio de bachata. Yo nunca me lo perdía, todos los años. Y crecí con la bachata. Mi papá ponía bachata y siempre me fascinaba la música, los instrumentos. Y de ahí nació el gusto mío de aprender a tocar guitarra. Y siempre me ha gustado la bachata. Qué bien. En tu caso, Alejandra, ¿cómo nace eso en ti? Yo sé, porque conozco a tus padres personalmente. Pero para que la gente sepa cómo nace eso en ti, yo quiero hacer este género y yo quiero cantar. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, yo desde chiquita, igual que Carlos, siempre me encantó lo que era, todo lo que tenía que ver con el arte. También estudié modelaje, estudié en una high school de música, Boston Arts Academy, en la ciudad de Boston. Y fíjate que primero, cuando primero comencé a cantar profesionalmente, cantaba la música, lo que era R&B, Hip Hop. Entonces, cuando llevé mi sencillo, mi producto a la casa de disquear Romance Records, pues decidieron unirme con Carlos. Dijo, no, mejor creo que tu voz mejor, sería mejor con bachata y en un dúo. Gracias a Dios que fue una buena idea. Pero yo creo que Carlos y yo junto, trabajando como Carla y Alejandra, hemos llegado a sitios que nunca pensábamos quién nos va a llegar. Y en poco tiempo, ¿qué tiempo tienen ustedes ya formados? Dos años. Vamos a cumplir, todavía no lo hemos cumplido. En este mes cumplimos dos años. Dos años. Háblame de ese, o háblame de este éxito, explícame, que fue algo como, algo para ver, fue como un experimento. Bueno, desde un principio fue algo experimental. Yo siempre agarro mi guitarra y me pongo a sacar melodía, entonces así. Y sin embargo, empecé esa canción a nivel de relajo, como que diga. Y yo dije, ¿y tú tan hermosa con esa cara lechosa? Pero entonces, así, me dijo, no, la cambié. Y luego se la presenté a Alejandra y nosotros la ensayamos por la primera vez y la llevamos al estudio. Y de ahí llegó a los billboards y ha sido algo manejado por la mano de Dios a esa hora. Siempre decimos que Carlos y Alejandra parece como que es manejado por la mano de Dios, por la manera que Carlos y yo nos conocimos a través de esa casa de izquierda. Cuando ya grabamos el primer tema, lo que es Explícame, como dijo él, fue algo experimental. Lo mandaron a la radio, tocó en la radio. Llegó a los billboards. Cuando estaban formando la orquesta, nos hacía falta un guitarrista. Él lo conoció en... ¿En Guitar Center? Sí, en Guitar Center. Comprando otra cosa. Y hoy en día ese es el gringo, el actor que se destaca, se destaca, sí. Y es estudiante de Berklee. Muy bien, tiene buenos músicos. Vamos a seguir experimentando porque hasta ahora no se ha ido bien. Óyeme, rápidamente, ustedes en casi dos años, menos de dos años, han viajado a México, por supuesto, República Dominicana. Cuénteme sobre esta experiencia, los países que han viajado. Sí, yo creo que la experiencia más bonita que hemos tenido fue cuando fuimos a México, que acabamos de ir hace par de par de meses detrás. Y Carlos y yo estaban un poco nerviosos porque decíamos, oh my God, vamos para México. Los mexicanos nos conocen mucho a la bachata, lo van a aceptar, no nos van a aceptar. Pero al llegar a México y a ver la manera que la gente nos recibían y que respondían a nuestra música y nos aceptaban, yo creo que eso fue algo increíble para nosotros. El mexicano es bien cosa con su música y todo el mundo quiere triunfar en México y quiere ir a México. Ustedes, es bueno mencionar, ustedes van a participar con nosotros en el Encuentro Musical Navideño, donde aparte de la presentación de ustedes va a haber otro artista, pero también vamos a regalarle juguete a los niños. ¿Cómo se sienten ustedes de ser parte de este gran evento de Encuentro Musical Navideño? Muy, muy orgullosos. Muy orgullosos, ¿no? Y gracias a ustedes por invitarnos a este gran evento. Y me gusta eso de recuertar juguetes a los niños. Creo que eso es algo muy importante, especialmente en esos tiempos de Navidad. De Navidad para que los niños siempre se recuerdan de ese tiempo cuando es pequeño. Aunque ya con novios se lo hubiera. Y una época tan importante, que la Navidad es para los niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que nos sentimos muy felices de ser parte de esto. No puedo dejar de mencionar, se nos está terminando el tiempo en el segmento, que la gente lo compara a ustedes con Monchi y Alexandra y con Aventura. ¿Cómo se sienten ustedes rápidamente? Háblenme sobre esto. Bueno, para nosotros es un orgullo que en tan corto tiempo nos estén comparando con esos artistas que ya para nosotros son role models, ejemplos para nosotros. Y que nos estén comparando con ellos, para nosotros es wow. Algo de experimental, que nos estén comparando con ellos. En tu caso, Alejandra, ¿cómo te sientes? Sí, bien. Yo creo que hacer comparado con estos grupos que tienen su trayectoria, ¿no? Una trayectoria, mira, Monchi y Alexandra, con la trayectoria que han tenido y se afortunadamente se separan. Pero, y Aventura, ¿no? Que ha llevado la bachata a lugares que nunca pensaban que la bachata iba a llegar, ¿no? Y que nos comparen con estos grupos es increíble. Claro, claro. Bueno, muchachos, se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a seguir el 2 de noviembre en el Vincent Night Club con ustedes y el público. Si usted tiene un mensaje para ellos, para los que lo acompañen ese día allá en el Vincent. Bueno, amigos que nos están viendo a través de Encuentro Latino, le queremos invitar a todos ustedes que vengan a compartir con nosotros en Vincent el 2 de noviembre en el Encuentro Musical. Así que muchas gracias y ahora es que falta. Muchas gracias, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Si usted desea más información sobre la agrupación Carlos y Alejandra, usted puede llamar al número de teléfono que está en pantalla o visitar nuestra página de internet EncuentroLatinoTV.com. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, conozca a uno de los más reconocidos productores y conductores de televisión en la República Dominicana. No se vayan, quédense con nosotros.